Compañera Mayexi, yo sé que quizás no sea el momento ni el lugar más adecuado para decirlo, porque ya los otros compañeros están por llegar, pero yo sí tengo que decirle que he pasado toda la noche pensando en usted. Ay, sí. ¿Y qué ha pensado, mi lindo? Mayexi, en el reguero y el churre que usted siempre tiene en esta oficina, nosotros le estamos pagando un salario, estimulación, pago por resultado, incluso las etcétera, para que usted esté limpio. Ay, compañero, interrumpo. Sí, él me estaba regañando. ¿Qué está eso? Le queda bonito. Fresca tú eres, niña. Usted nunca interrumpe, compañera Mayexi. Incluso me estaba acordando del poema que le regalé en su último cumpleaños. Cumpleaños. Marixa, siempre eficiente. Marixa, siempre preciosa. Ay, verdad que esto sí suena hasta a ti. Con permisa. Entonces, los bellos no han llegado todavía, ¿no? Los compañeros están cumpliendo con una misión. Es decir, con una tarea que le orienten. Oiga, director. Ya llegaron los pollos y el arroz para el comedor. El arroz lo pusimos en la cocina y los pollos los llevamos para donde usted sabe. Oiga, y ahí no usted sabe. Hemos pasado un trabajo para cerrar esa nevera. Aquí yo estaba tetado de eso. Buen trabajo, compañero. Felicidades. Sigan llevándose por mí. Oiga, no se metan en problemas ajenos de otra gente. Así que ustedes hacen lo que yo les digo y vamos a seguir bien. Por eso estoy orgulloso del colectivo que tenemos. Estoy entusiasmado. Por eso es que tengo muy buenas noticias y muy buenos resultados. ¡Quieta! ¡Quieta y agafable! A Mariana del Marío le dice largo camino. ¿Qué fiesta de qué? ¿Qué fiesta de qué, compañero Ana? La buena noticia es que los anónimos que ustedes mandaron para el nivel central tuvieron tremendo efecto. Y entonces, el lunes 10 y 35 de la mañana, nos están enviando una auditoría sorpresiva. Donde nosotros tenemos que salir bien. Ah, y necesitamos que se hagan lo sorprendido. Digo, si no hay mucho pedirle. Ahora a trabajar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, compañero! ¡Vamos! ¡A moverse! ¡Permisa! Se verán errores, compañero. A ver, papi. Pero a mí lo que me queda... Yo no tengo claro esto. No tienes que entender nada. Mira, la auditoría sorpresa viene por el anónimo mío porque yo le tiré a matar. Sí, pero yo lo que no entiendo es cómo uno se hace sorprendido. A ver, así, abra los ojos y ponte feo. Como un chipojo. Ay, yo no sé hacerlo. Vamos a practicar, vamos a practicar. Vamos a practicar porque tenemos que hacerlo bien. Te sorprendí, te sorprendí. Ay, para. Ay, para. Ay, para. Ay, para. Ay, para. Ay, para. Ay, para.